Bueno, era como dijimos en la locución. Básicamente empezamos siendo desde mi banca, porque fui el único integrante del Frente de Todos a apoyar este presupuesto. El año pasado habíamos votado negativo por una cuestión de distribución de obras que este año se solucionó. Hablamos de la deuda el año pasado. Este año el gobierno de Arabella Carreras y los años anteriores viene en una disminución con el tema de la deuda. Y obviamente hablamos también de la ejecución, de que se había dado de los presupuestos anteriores. Y bueno, hoy vemos que se ha ejecutado prácticamente el 80% del presupuesto. Y además desde mi bancada lo que decimos es que estas son herramientas que necesariamente hay que darle al Poder Ejecutivo. Lo que es el plan de gobierno que tiene proyectado para el año que viene. Y me parece que si nosotros queremos ser el día de mañana considerados por los rionegrinos, tenemos que decir qué vamos a hacer por rionegrinos. Sí, la verdad que son negociaciones que se van dando dentro de los bloques. En un momento se dijo alguna cuestión que si íbamos a votar en general y en particular de diferentes maneras. No se llegó después a un acuerdo y yo la verdad que soy de convicciones firmes. He formado parte de un ejecutivo 10 años y sé muy bien que se necesita esta herramienta para la gestión. Así que por esto también lo voté positivo. Y además porque tomé la palabra ante los vecinos de San Antonio con respecto a los servicios que van a dotar al barrio 115 aniversario y obviamente que se va a terminar una obra que está ejecutada al 75% como es el plan de agua para San Antonio, las grutas y el puerto que también está previsto dentro de ese presupuesto. Entonces lo que somos legisladores circuitales en estas cuestiones debemos mirar qué son las zonas que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos y la discusión política a darla en otros ámbitos.